Música ¿Y el pruebo todavía no ha llegado? No ¿Es demasiado desastre? Yo voy a un cardíodo Escuchen, suena el timbre, yo voy Mamá, no me gustaría que desastre Vamos a quedar con la estrella ¿Y los chicos? Se fueron a la comisaría, don Luis Luis Alfredo Llegó esto de la universidad de veterinaria Lo abrimos ¿Qué dice? Dice que el informe que mandó mamá salió a segundo lugar ¿Qué? Y que no ganó la beca ¿Entonces dónde está mamá? ¿Qué vamos a hacer? ¡Aquí la mandocha! ¡Aquí la mandocha! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo cuando a Levi te decía que qué querías con nosotros Dije, ¿por qué hiciste que la tía Martí no estaba allá? Sí, ¿cómo? ¡Pero Alfredo! ¿Dónde está mamá? ¿Qué le hiciste la tía? ¡Y a Levi! ¿Dónde está Alfredo? ¿Quién es eso, Alfredo? ¡Buen día, buen día! ¿Cómo andás, Marisa? ¡Hola! ¡Oh, pero qué bien que andamos hoy! ¡Ay, sí! Mirá, estoy feliz por mi hermano y por mi madre ¡Ay, se deben estar viajando! ¡Sí! Mirá, estoy feliz por ella porque les va las cosas bien A mi hermana con su trabajo A mami con... bueno, ella va a poder hacer lugares hermosos Y ya no va a tocar a nosotras, va a saber ¡Ja! Ya vamos a ver Anoche salí con mi hija La salí tan grande, con sus 10 años ¡Buen día, hermoso! ¡Buen día, hermoso! Yo sé que está viva y que algún día le va a estar conmigo Alfredo se levantó muy temprano y salió Yo no dormí en toda la noche pensando en mamá No me está lejos, ¿qué estará haciendo ahora? ¿Por qué lo manda allá? ¿Qué quiere con nosotros? ¿Por qué se hace pasar por un dinero? Hay tantas preguntas Moreno no quiere salir de su cuarto Ella es la prima, algo debes saber Ah, no le preguntemos, seguro que ella no tiene nada que ver con él ¡Cofrío! ¿Estás enferma? No, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Cuándo? Acá fue donde nos conocimos, ¿se acuerdan? Margarina, te acostaste Es hora de que empecemos a caminar ¿A dónde vamos a ir? No sé, a algún lugar vamos a ir a pedir ayuda Marcelo ¿Hicimos bien en salir de ese lugar? Sí, al menos somos libres ¿Qué hacen acá? Nada, nos quedamos a dormir Esta es mi virgen Marcelo, vamos No, está bien, no te enoques, ya nos vamos Esperen Se pueden quedar, yo después, no después Esperá, esperá, ¿cómo te llamás? Alem, yo Morina Yo Marcela Voy a sentir que mis pies tienen raíz ¿Estabas deslojada? Un poquito, pero se me pasó enseguida ¿Y cómo conociste a los amigos tuyos? ¿Qué te pasa, niño? Te extraño a mi mamá Yo también ¿Se fue como la mía? No Mi mamá murió cuando yo tenía cinco años Pero bueno, no es tiempo de andar con historias tristes ¿Eh? Mirá lo que es este lugar Es espléndido y tenemos que disfrutarlo todo el día ¿Sí? ¿Te parece? Bueno Hay un montón de cosas para hacer Alfredo, yo soy Morena, quiero ir al baño Bueno Nino, vengo enseguida, esperame acá, ¿eh? Sí ¿Quién es? ¡Alfredo! ¡Un fantasma! ¿No son tus fantasmas? ¿No sé, esperame, sí, esperame, no ¿Qué son? Sí, creo que en alquiler Tienes un montón de cosas que buscamos Bueno, bueno, vamos a ver ¿Qué son los fantasmas? ¿Ojas? ¿A mí se llama de fantasmas? ¿No sabés? Nadie me enseñó ¿Qué es papá? ¿Qué es eso de papá? ¿A dónde vivís? Acá en Pelotar, ahora siempre fui acá ¿Cómo se llama? A Levi ¿A Levi? ¿Qué es mi nombre? ¿Qué significa? Nada, no existes como yo ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Nino ¿Nino? ¿Qué es lo que nos trae? Ese día me metí en un auto y aparecí acá ¿A Levi? Alfredo, tanto tiempo ¿Usted es Alfredo? ¿Usted lleva a Levi a su lugar? Sí, pero... A Levi Tenés que volver a la casa Con los peruñanos Tenés que volver ya, por favor No, no puedo No puedo, no puedo volver ¡Ah, Levi! ¿Cómo es tu nombre? Marcelo Marcelo, tenés que decir a Levi que veo en la casa Por favor Pero ella no quiere Mirá, vos tenés que hacer lo que yo te digo, ¿sabés? Stop, para, disculpame Disculpame, no me hagas caso ¿Ya? Gabriela, vos Yo lo vi a ese hombre Ese hombre Yo lo conozco ¿Pero de adónde? Sí, Alfredo le dijo a Levi que la tía... A Levi le dijo a Alfredo Bueno, la cosa es que la tía de Abril ya se volvió al campo Por culpa de Alfredo No, la tía se volvió al campo porque me tiró de la escalera Esto es cierto ¿Por qué no vamos al vacilar? A ver si está Levi Ahí está, dale Sí, dale, vamos ¿Sí? ¿Cómo? Enseguida le aviso ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué pasa, Azul? Hay problemas, la policía ¿Qué decís? Sí, lo andan buscando ¿Pero por qué? ¿La policía es de dónde? ¿Cómo sabés? ¿Quién te llamó? Vienen de Mendoza Bueno, entonces rápido Yo me tengo que ir con la gente de Jucuy Hablarles por teléfono y avisarles que voy para allá Yo rápido me organizo Sabéis lo que tenéis que hacer acá, ¿no? Vos ya estabas preparadas Bueno, rápido Encárgate de esto Viste, el jefe se escapa Sí, ojalá que lo acabe Sí, y ojalá que Marcelo y Amorina vengan pronto Es Alfredo ¿Será Alfredo Gutiérrez? ¿Será Alfredo Gutiérrez? ¿Será Alfredo Gutiérrez? Ahora que el jefe no está Ya puedes buscar a nuestra familia La policía ¡Ven nadie! Lo haremos encontrar en el basural Sí, usted tiene razón A lo mejor no tiene el basural ¡Allá! ¡Alevi! Alevi, 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 Alfredo, Alevi, ahora estamos todos. Alfredo, queremos saber la verdad. Alfredo, queremos saber la verdad.